Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor No les sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No les sorprenda que Mi hogar sea una cantina 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 Mi hogar sea una cantina